Cabalgata de Reyes de Barcelona 2023, última hora la llegada de sus majestades, en directo. Los reyes magos vuelven a recorrer hoy la ciudad. A las 16 horas, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a bordo del velero Pailevote Santa Eulalia a la plaza del Portal de la Pau, donde serán recibidos por la alcaldesa, que les entregará las llaves de la ciudad para que puedan entrar en sus casas. A partir de las 18, 0 horas, los reyes de Oriente y su séquito iniciarán la cabalgata, con un nuevo recorrido desde la avenida del Marqués de la Argentera hasta la Fuente Mágica de Montjuic, donde tienen prevista su llegada en torno a las 21 horas.